El Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio aprobó en sesión ordinaria número 7 el nuevo instructivo para el proceso de postulaciones y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de que la ciudadanía presentara sus propuestas para las reformas del mismo. Dando cumplimiento a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el organismo electoral estableció el inicio del periodo de control de la propaganda o publicidad y promoción electoral, fiscalización del gasto electoral para la elección de los vocales de la Junta Parroquial Rural de Nancáis, del cantón Nangaritza, provincia de Zamora, Chinchipe, a partir del 20 de agosto, asimismo la aprobación del límite máximo de gasto electoral. Para finalizar, el Pleno del CNE aprobó la inscripción de dos movimientos políticos, Movimiento Político Quilanguense con ámbito de acción en el cantón Quilanga, provincia de Loja, y Movimiento de Integración Nueva Gente en Acción Minga con ámbito de acción en la provincia de Bolívar.